Oración de la noche de hoy sábado, 30 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, aquí estoy delante de Ti, para darte las gracias con todo mi corazón, porque durante este día me has cuidado y me has acompañado, y por eso me siento muy dichoso e inmensamente feliz. Y quiero pedirte, en esta noche tan maravillosa, impúlsame mi Jesús, para que aprenda a ser una persona feliz, una persona sonriente, y sobre todo, muy agradecido. Porque no sé qué me pasa, Señor, que hay veces en que simplemente me pongo triste y no puedo sonreír. Por eso te pido ayuda, no me dejes mi Señor, y dibuja una sonrisa en mi rostro. Pero recuérdame durante esta noche, que para ti no hay imposibles, y que puedes cambiar muy fácilmente cualquier realidad y cualquier situación difícil. Por eso creo en Ti, confío en Ti, y me pongo en Tus santas manos, porque sé que cosas maravillosas me van a suceder. Y quiero pedirte perdón, hermoso Jesús, porque en muchas ocasiones busco la felicidad, equivocadamente, en los bienes materiales, o en el poder, o en el dinero. Y sé, mi Señor Jesús, que allí no está la verdadera felicidad, porque esa solamente Tú me la puedes dar. Perdóname, Señor, por todas las veces en que a lo largo de mi vida me he alejado de Ti, y he tocado puertas falsas. Discúlpame, Señor, yo sé que me falta fe, y me falta estar más cerca de Ti. Por eso ayúdame, y ten misericordia de mi pecador, y muéstrame el camino para llegar al cielo. Te quiero tener en el centro de mi corazón, de mi mente, y de todo mi ser. Pero ayúdame, hermoso Jesús, porque soy muy inconstante. Por favor, no me abandones, y tómame de la mano, y condúceme hacia las moradas celestiales. Y Señor Jesús, quiero pedirte también perdón de todo corazón, por el egoísmo tan grande que hay dentro de mí. Hay veces en que solo me preocupo por mi bienestar, por lo que tengo, por lo que me falta, por lo que necesito. Discúlpame, Señor, por ser tan egoísta y no pensar en Ti, no ir con tanta frecuencia a la Santa Misa o a visitarte al Sagrario. Discúlpame, Señor, también, porque soy egoísta con mi familia, y a veces, aunque puedo ayudarles, aunque puedo hacerles felices, decido no hacerlo, simplemente porque no quiero, o quiero descansar. Perdón por mi egoísmo, que me impide ayudar a todos los demás. Discúlpame, Señor, me da mucha vergüenza, porque Tú eres muy bueno para conmigo, en cambio yo soy egoísta, por eso, perdón, Señor, perdón. Y gracias, Señor Jesús, porque Tú nos anunciaste la buena nueva, y nos recordaste a todos que tenemos una morada en el reino de los cielos. Gracias, sobre todo, porque fuiste una persona muy alegre, que a pesar de las críticas o de los problemas que tenías, Tú siempre supiste ayudar a los demás, y no te enfocaste en los problemas o en las tristezas, sino que siempre y en todo momento estabas dando esperanza a aquellos que tanto te necesitaban, a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los que no podían caminar, o a los que estaban siendo atormentados por un demonio. Por eso, mi Señor, te doy las gracias, y te pido que me enseñes a ser como Tú, a no caerme a la primera, a no desanimarme, a no perder el entusiasmo. Te pido, Señor Jesús, recuperar esas ilusiones de la infancia y de la juventud, porque a veces siento que estoy aquí, pero no tengo un objetivo de vida, una razón para seguir adelante. Por eso, Señor, ayúdame, te lo pido, siento también que se me ha olvidado sonreír y luchar por cosas maravillosas. Por eso, en esta santa noche, manda al Espíritu Santo para que me queme con el fuego de su amor y pueda recuperar ese entusiasmo, esa alegría y el optimismo que tanta falta me hace. Oh, mi Señor Jesús, que el Espíritu Santo me llene de vitalidad para seguir adelante y alcanzar cosas maravillosas. Y te pido en esta santa noche que nos ayudes a todos nosotros en mi bella familia. Oh, mi Señor Jesús, en especial cuida de mis hijos y regálales muchísima fe para que crean en Ti. Con todo su corazón y sepan ponerse en Tus santas manos. Oh, mi Señor Jesús, quiero lo mejor para mis hijos, que alcancen grandes cosas, pero también quiero que sean buenas personas, que se preocupen por la salud de su alma, por vivir libres de pecado, de rencor, de resentimiento, de mentiras, de infidelidad, de vicios y de esa pereza tan grande que no les deja luchar y seguir adelante. Y por último, Señor, cuida de mis hijos e hijas que no se enfermen. Ellos son muy jóvenes a comparación de mí y no me gustaría que padecieran ninguna enfermedad. Por eso te pido, sánales, Señor, para que siempre estén contentos, saludables y enfocados en alcanzar el bien, pero sobre todo en estar cerca de Ti. Y por último, antes de irme a descansar, quiero pedirte por todas las familias, en especial por aquellas que están en problemas, que están divididas o que tienen alguna gran dificultad. Oh, mi Señor Jesús, Tú sabes lo bonito que se siente ser parte de una familia. Por eso, ayuda a las familias con problemas, para que puedan sonreír, descansar y estar juntos y bien tranquilos. Gracias, mi Señor Jesús, por cuidar de todas las familias del mundo entero. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo inmenso, y acuérdate, solamente nuestro Señor tiene palabras de vida eterna. Ojalá y el día de mañana te despiertes con un gran deseo de leer la Biblia y descubrir qué es lo que Dios quiere decirte. Claro que sí, que descanses y hasta mañana. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el hermano José María, soy miembro de la Sociedad de San Pablo, y sean bienvenidos a una nueva recomendación en la sección Libros y Café, aquí en la parroquia digital del Padre Sergio. En Grupo Editorial San Pablo México nos preocupamos por ti y porque tu cultura crezca. Es por ello que queremos presentarte la obra Caliel, Vía Pulcritudinis, Arteología Católica para la Persona Humana. Permíteme leerte un pedacito de la sinopsis de este libro. Caliel es el personaje artista de este ensayo. Se suman párroco y obispo, quienes alentados por el magisterio contemporáneo de la Vía Pulcritudinis, entran en contacto con Caliel, entusiasmándole y contrariándole. Te invito a que te des la oportunidad de conocer esta obra y a que la adquieras a través de toda nuestra red de librerías San Pablo, Paulinas y librerías católicas del país. Puedes hacerlo también en nuestra librería virtual que es www.sanpablo.com.mx. Envíanos un mensaje de WhatsApp al número 5526-995871 para que podamos atender tus pedidos, sean de mayoreo o de menudeo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales porque ahí también tenemos bastantes recomendaciones y promociones para ti. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este video con todos tus amigos y conocidos. Nos vemos hasta la siguiente recomendación. Chau chau.